Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 17 de la telenovela Omer Sueños Robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Levent. Él mira fijamente el carro azul. Este carro es de su hijo Efe. Levent se pone de pie, se lo quita a Omer y le grita muy enojado de dónde lo sacó. ¿Cómo fue que entró a esa habitación y tomó eso? La sultana le dice que no sabe, pero que se tranquilice. Omer se para al lado de la sultana y muy asustado la abraza. Meriem escucha gritos, sale de su habitación y va a la sala. Omer la ve y la abraza. Levent le pregunta a la sultana muy enojado cómo pasó eso, cómo fue que el niño tomó ese juguete. La empleada Ulbille le dice que ella no sabe, la puerta estaba cerrada. Levent le dice que le dé la llave, que desde ahora él se hará cargo de esa habitación y no quiere que nadie entre allí nunca más. Él va a la habitación a regresar el juguete. Meriem y Omer se van a su habitación. Olya le dice a Meriem que solo fue a verlo, ya que Levent le gritó muy feo. Meriem solo la mira y Olya le dice que luego de que ella se vaya, Omer se quedará solo en la casa y tendrá que acostumbrarse al mal carácter de Levent. Meriem se preocupa y Olya le dice que ese no es el mejor lugar para Omer, él podría sufrir mucho, ya se lo había dicho. Meriem solo la mira y Olya le dice que es su decisión. Olya se va y Meriem solo mira a Omer y se queda pensando. La escena cambia a Durmuz. Él está en la oficina de Tekin. Durmuz le vuelve a hablar de Meriem y sobre el joven que está interesado en ser su esposo. Tekin le dice que no la case, que mejor busque a alguien mejor para ella. Además, es su única hija y quizá ella no quiere separarse de su padre. Durmuz le dice que pasará lo que tenga que pasar. Tekin le sigue diciendo que no, no debería casar a su hija con nadie. Durmuz solo sonríe ya que sabe que podrá utilizar a Tekin amenazándolo que casará a su hija con otro hombre. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Meriem en su habitación con Omer. En ese momento entra la sultana Olville. Meriem le pregunta qué fue lo que pasó, por qué Levent se puso de esa manera. La sultana lo mira y Meriem le dice que Omer no pudo haber tomado ese juguete sin permiso. La sultana le dice que pasaron cosas de las que no le puede hablar, pero que no se preocupe, mañana todo estará bien. Meriem le dice que Omer es un niño muy sensible. Y la sultana le dice que sí y que no se preocupe, lo que pasó hoy ya no se pudo remediar, pero mañana estará todo bien. La sultana se despide y Meriem le sonríe y descansa con Omer. La sultana se va a su habitación y se reúne con Levent. Él entra y le pide disculpas a su madre por cómo reaccionó hoy. La sultana le dice que Omer y su hermana se asustaron por lo que ocurrió. La sultana se acerca a él y le pregunta cómo se encuentra. Levent está muy triste y arrepentido por cómo actuó. Levent le pregunta si la empleada Aizel está despierta. La sultana le dice que sí. Levent sale de la habitación de la sultana y se va a buscar a Aizel. Levent encuentra Aizel en el pasillo y le dice que quiere hablar con ella sobre lo que pasó hoy. Ella le dice que no se preocupe, solo pasó y ya. Levent le sonríe y le dice que se lo agradece. Aizel se va y Levent se va a su habitación a descansar. Es así como acaba el día. Al día siguiente, Levent se levanta muy temprano, se alista y le pide al chofer Yazal que aliste su auto, que él saldrá de la mansión. Yazal le dice que está bien. Por otro lado vemos a Meriem ya despierta. Ella mira por la ventana y ve a Levent yéndose en su auto. Meriem sale de su habitación y deja a Omer durmiendo. Meriem con mucho cuidado empieza a caminar por la mansión y a buscar la habitación que Levent no quiere que nadie entre. Meriem encuentra la habitación, ve que está con llave y se pregunta cómo podrá abrirla. Meriem va a la habitación de Levent y se queda pensando. Ella decide entrar a buscar la llave de la habitación. Justo cuando Meriem está a punto de entrar, aparece Levent atrás de ella. Levent, muy enojado, le grita que le explique qué hace en su habitación. Meriem le dice que no entró, solo pasaba por allí. Levent, enojado, le dice que sabe que estaba buscando algo. Meriem solo lo mira muy asustada y Levent le grita que no quiere volver a verla por allí y que se vaya ahora mismo de su casa, que se largue ahora mismo. Meriem empieza a llorar y se va a listar sus maletas. Levent le dice que solo podrá ver a Omer afuera de la mansión, nunca más podrá entrar. Meriem solo llora y se va a su habitación a listar las cosas. Meriem alista sus cosas, ya está lista para irse. Ella llora, se acerca a su hermano quien aún duerme y le dice que la perdone pero se tiene que ir. Meriem sale de la habitación y se encuentra con la empleada Aizel, quien estaba en el comedor. Aizel le pregunta dónde se va. Meriem no le responde y solo sale de la mansión. En ese momento, Omer se despierta y empieza a buscar a su hermana. Omer camina por los pasillos y se encuentra con la sultana. La sultana le dice que vayan a desayunar. Ella lo toma de la mano y van al comedor. La sultana saluda Aizel y Aizel está algo preocupada. Omer empieza a preocuparse por Meriem. ¿Dónde está su hermana? Pregunta. Aizel le dice a la sultana que ella se fue. No quiso decir nada. La sultana se pregunta qué habrá sucedido. ¿Por qué se fue? Sin un motivo. Regresamos a Meriem. Ella está caminando por las calles. Meriem llama a su amiga Aizel y le dice que irá a su casa. Aizel le dice que está bien. Justo atrás de Meriem aparece Dogan. Ella ve y rápidamente empieza a seguirla. Meriem va a casa de Aizel y le cuenta todo lo que ocurrió. Meriem le dice que Levent la echó de la mansión y ahora no podrá saber qué es lo que hay en esa habitación. Él no le permite que nadie entre allí y se puso como loco cuando descubrió que alguien entró allí. Aizel se queda pensando y le dice que quizá no es para tanto. Meriem le dice que es algo preocupada por Omer. Seguro él se pondrá muy triste cuando se entere que ella ya no está allí. Aizel le dice que no pueden hacer nada por el momento. Por otro lado vemos a Dogan. Él va a la oficina de su jefe Tekin. Dogan le cuenta que vio a Meriem. Ella está en casa de Aizel. Tekin le dice que la vigile lo más cerca posible. Ella tiene que pagarle todo lo que le debe. Dogan le dice que está bien. Él sale de la oficina y va a casa de Aizel a seguir vigilando a Meriem. Meriem sale de casa de Aizel y se va a casa de su padre Durmuz. Durmuz la ve y le dice que por fin regresó a casa. Él le pregunta si llevó dinero. Meriem se queda pensando y le dice que sí. Durmuz se da cuenta que es mentira y le dice que al parecer trabajó de gratis. Se le olvidó que tiene que llevar dinero y que su padre tiene que comer. Meriem solo lo mira y Durmuz enojado le dice que en casa sí se comporta como una leona, pero afuera es como una gatita inofensiva. Meriem solo lo mira y empieza a arreglar la casa. En ese momento tocan a la puerta. Meriem abre y es Tekin. Tekin la saluda y le dice que es bueno verla. Meriem, algo enojada, le pregunta qué quiere y Tekin le dice que solo fue a recordarle de la fecha límite de su pago. Meriem le dice que sí sabe y que no se preocupe, le pagará a tiempo. Ella le cierra la puerta en la cara. Meriem se queda pensando en qué hará ahora, ya que no tiene dinero para pagarle la deuda a Tekin. Nos vamos a la mansión y vemos a Levent. Él va a la habitación de Omer a ver cómo está él. Levent abre la puerta y lo ve llorando. Omer solo menciona el nombre de su hermana. Levent entra a la habitación y le pregunta si quiere algo. Omer le dice que solo quiere a su hermana. Levent lo mira y en su mente dice que si supiera lo cruel que es ella, que lo vendió por dinero, no la querría tanto. Omer solo mira a Levent y Levent sale de la habitación y dice que no merece tener una hermana así. La escena cambia a Aizé. Ella escucha que tocan a su puerta. Abre la puerta y ve una caja en su puerta. Aizé abre la caja y es el vestido, el vestido que le habían robado a Meriem. Esa caja la había dejado Chita, uno de los empleados de Tekin. Chita escuchó a Dogan hablando sobre el vestido que le había robado a Meriem. Chita buscó el vestido, lo encontró y lo llevó a casa de Aizé para que ella se lo entregue a Meriem. Aizé al ver el vestido empieza a sonreír y rápidamente llama a Meriem para informarle que encontraron el vestido. Alguien lo dejó en la puerta de su casa. Meriem empieza a sonreír y le pregunta si eso es verdad. Aizé le dice que sí, ella solo escuchó que alguien tocó la puerta y cuando fue a ver encontró el vestido. Meriem empieza a sonreír y le dice que podrán venderlo y podrán pagar una parte del dinero que le deberán Tekin. Meriem va a casa de Aizé rápidamente a recoger el vestido y sale a venderlo. Nos vamos a la empresa Metehanoglu. Vemos a Bahadir y a Olya en la oficina de Bahadir. Olya está enojada ya que Meriem se fue y dejó a su hermano. Bahadir le dice que ya sabe quién es la mujer que recibió el dinero de cheque que emitió su madre. Olya le pregunta quién y Levent le dice que fue Meriem. Olya dice que entonces su madre le dio ese dinero a Meriem para que deje a su hermano en casa y así retener a Levent en la mansión. Bahadir y Olya empiezan a sonreír ya que ahora saben la verdad. Nos vamos a la mansión y vemos a Omer en la sala con la empleada Aizé. Levent le pregunta a la empleada si Omer ya comió y Aizé le dice que no. Levent le dice que le deje solo con el niño, hará un trato con él. Aizé se va y Levent se sienta al lado de Omer. Levent le pregunta si quiere dibujar y Omer le dice que sí. Levent le da una hoja y le pregunta qué dibujará. Omer le dice que a su hermana. Levent solo lo mira y se queda pensando algo triste. Pasan las horas y vemos a Meriem. Meriem. Ella logró vender el vestido y va a la oficina de Tekin. Meriem le dice que fue a pagarle el dinero y que le dé su pagaré. Tekin la mira y le pregunta si ya consiguió el dinero. Meriem le dice que sí. Ella le entrega el dinero y Tekin le dice que no. Mejor guarde el dinero. Lo necesitará para sus gastos y ahora que planea casarse. Meriem le pregunta a qué se refiere. A ella no le importa casarse. Solo le importa a su hermano. Meriem le da el dinero y le dice que ahora sí le dé su pagaré. Tekin solo la mira, acepta el dinero y le da el pagaré. Meriem se va y Tekin muy enojado dice que al parecer Durmuz lo estuvo engañando. Tekin llama a Dogan y le pregunta cómo fue que Meriem consiguió ese dinero. Su tarea era evitar que Meriem gane dinero para así tenerla a su disposición. Dogan le dice que no sabe cómo consiguió el dinero. Tekin se pone de pie y le dice que será mejor que se ponga a trabajar para evitar que Meriem consiga dinero y le pague. Si Meriem le trae más dinero, él será castigado por no cumplir con su misión. Dogan muy asustado le dice que está bien. Meriem está yendo a su casa. En ese momento recibe una llamada de la sultana. La sultana le dice que tiene que verla para hablar. Quiere hablar de ella y de Homer. Meriem le pide que lleve a Homer para verlo, pero la sultana le dice que no, será mejor que solo se vean las dos para hablar. Ellas acuerdan verse en una cafetería. Luego de un rato vemos a Meriem y la sultana en la cafetería. La sultana le dice que ya sabe todo, sabe por qué ella se fue de la mansión y sabe lo que el event le dijo. Meriem la mira y la sultana le dice que Homer la extraña mucho y por eso quiere proponerle algo. Meriem la mira y la sultana le dice que necesita más personas que trabajen en la mansión haciendo la limpieza y que ella podría ir a trabajar y así estaría más cerca de su hermano. Meriem solo la mira algo sorprendida y la sultana le pregunta si acepta la oferta. Meriem solo la mira y no responde nada. Es así como acaba la tarde. Ya es de noche y vemos a la sultana en su habitación. La empleada Aysel entra y le dice que le trajo su té. La sultana lo toma y Aysel le pregunta si Meriem pudo aceptar la oferta. La sultana le dice que aún no le responde. Aysel le dice que todo es culpa del event. Por culpa de él, el pequeño Homer está triste y no quiere comer. En ese momento el teléfono de la sultana empieza a sonar. La sultana contesta y es una llamada de Meriem. La sultana recibe una respuesta y empieza a sonreír. El capítulo acaba con un nuevo día. Vemos a Levent muy temprano sentado en la sala de la mansión. Él pide que le traigan un té. En ese momento una señorita entra a la sala y le entrega el té a Levent. Levent mira a la señorita y se sorprende al ver a Meriem. Él se pone de pie y muy enojado le pregunta qué cree que está haciendo. Es una desvergonzada para estar allí. Meriem le dice que ahora trabaja allí. Levent le dice que se largue ahora mismo. Ya le dijo que no soporta verla y que se largue. En ese momento la sultana entra a la sala y le dice a Levent que Meriem no se irá. Ella trabaja allí. Ella la contrató. La sultana le dice a Meriem que vaya a la cocina, que la deja hablar con su hijo. Meriem se va y la sultana le dice que contrató a Meriem porque Homer está triste al estar lejos de su hermana y no pueden separar a dos hermanos que se quieren mucho. Levent le dice que él estaría de acuerdo si ella fuera una buena chica, pero no lo es. La sultana le pregunta qué es lo que tiene contra Meriem y Levent le dice que ella vendió a su hermano por dinero. La sultana le dice que ellos fueron los que compraron el niño, así que también son culpables. La sultana le dice que ella es una buena chica y quizá lo hizo por el bien de Homer. Levent le dice que espera esté en lo correcto. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.